Música Nuevo programa de La Rosca, en esta oportunidad vamos a entrevistar a la Presidenta del Consejo Deliberante Aldana Jovanuich, pero antes, los oficiantes, enseguida volvemos. Música Desde la Subsecretaría de Planificación y Gestión queremos contarte que si tenés pensado construir, ampliar o refaccionar tu propiedad, podés acercarte a nuestras oficinas de Obras Particulares y Electromecánica. Si sos vecina, vecino o profesional, vas a poder obtener toda la información que necesites. Podés enviarnos un mail a nuestro correo oficial Obrasparticulares.gov.ar o llamar al 464-5067-14 Ante cualquier consulta, te esperamos, acá en Avenida Montevideo, I8, primer piso de 8 a 14 horas. Música 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 Desde la Secretaría de Seguridad te queremos contar que ante una emergencia por robo, accidente o incendio te podés comunicar con el Centro de Operaciones y Monitoreo. Este espacio cuenta con personal que visualiza las 154 cámaras de seguridad y las 12 lectoras de patentes que monitorean diferentes barrios de la ciudad durante las 24 horas del día. Podés llamar o enviarnos un WhatsApp al 221-656-7873 o te esperamos acá en Avenida Montevideo y esquina 11. Continuamos en La Rosca por Berizo Televisión y ahora sí, le damos el paso a nuestra entrevistada el día de hoy, Aldana Jovanovich. Buenas tardes. Buenas tardes, Facu. Muchas gracias. Gracias por estar otra vez en Berizo Televisión. Lo primero que te quiero preguntar, bueno, análisis del inicio legislativo hasta acá, concesiones realmente en algunos casos, no sé si turbulentas, pero con mucho debate político. ¿Qué análisis haces al respecto? Y después sí, vamos a ir desmenuzando lo que pasó, lo que aconteció en las últimas sesiones. Pero, ¿qué análisis haces? En principio, bueno, un consejo diferente, muy bueno el debate, el nivel de debate y discusión política, creo que se lo otorgan los distintos actores de todas las fuerzas políticas, algo que me parece sumamente constructivo para la democracia, y un consejo que con otra, por ahí con otra dinámica, sesiones por ahí más extensas, que todo es producto del gran debate político que existe y que se da en el marco de la Casa del Pueblo, que es como tiene que ser. Así que muy contenta y, bueno, con mucha expectativa en lo que viene de esto que pensamos, un consejo abierto realmente, mucha participación de vecinos y vecinas, y también proyectos a desarrollar que tienen que ver con la participación ciudadana dentro del Honorable Consejo Deliberante, algo que nos parece novedoso y que nos parece que construye, sobre todo en estos tiempos, donde la gente por ahí tiende a descreer de las instituciones, qué mejor que llamarlos e involucrarlos para que vean lo que es la vida del Consejo Deliberante, todo lo que se puede aportar desde ese lugar y como vecinos nosotros somos quienes tenemos que recepcionar esas demandas. Desde mi punto de vista creo que es fundamental promocionar las acciones o lo que se va llevando en el Consejo Deliberante, y que la gente lo ha descartado, desconocido por diferentes circunstancias, pero para ustedes también es un rol fundamental que el ciudadano conozca el funcionamiento real del Consejo. Sí, de hecho estamos proponiéndonos esa dinámica. De hecho con el espacio, con el bloque oficialista, estamos yendo a los distintos barrios a atender distintas problemáticas y desde ese lugar generar herramientas legislativas que permitan o colaboren con arribar a una solución por ahí que son más estructurales en distintos barrios de nuestra ciudad. Así lo hicimos en el barrio de Los Talas, con algo sumamente estructural que está trabajando nuestro intendente Fabián Cagliardi desde que inició en la vida política, que tiene que ver con una obra que es fundamental para los vecinos de Los Talas, que es la planta potabilizadora, que requiere de otros entes que no se subsumen a la municipalidad, provincia, organismos intermedios y demás, pero bueno nosotros desde nuestro lugar, escuchando y atendiendo las demandas de los vecinos, intentando generar herramientas legislativas para que les sirvan tanto a los vecinos como al Ejecutivo para la gestión de esas obras que por ahí son bastante trascendentales y se requiere fuerza de todos los actores. Bueno, esa dinámica hoy nos estamos proponiendo en el Consejo. Y como político te lo pregunto también, ¿es una deuda pendiente de la democracia actual que la gente se vuelva a interesar por las cuestiones, por ejemplo, legislativas, el funcionamiento, lo que se trata dentro del Consejo Deliberante? Yo más que deuda lo veo como un desafío. Un desafío. Creo que ese es el mayor desafío de toda la política actual. Sí, total. Involucrar a la gente. Hoy la gente está descreída en líneas generales con todo lo que está pasando a nivel nacional, que eso se derrama en provincia y municipio, indefectiblemente. Pero creo que el gran desafío de la política, para quienes sobre todo consideramos que la política es el arte de transformación, el más maravilloso que puede existir, volver a enamorar e invitar a la gente a participar en todos los ámbitos. Porque a veces uno dice, no, yo soy apolítico. Hay muchos que se definen hoy como apolíticos. Y cada ámbito en lo que uno se desarrolla en la vida hace política. Política que puede no ser partidaria. Pero vos si vas a un club, haces política para que el club crezca, para transformarlo, para que los chicos puedan recibir sus insumos, sus cosas que puedan desarrollar la vida dentro del club. de una manera más sencilla. Y bueno, eso es hacer política también. Por ahí no identificada con un partido político. Pero sí con buscar y alcanzar una política pública, por ejemplo. En cada uno de nuestros ámbitos. Entonces, la realidad es que nadie es apolítico. Lo que hay que hacer es enamorar para que se interese la gente y quiera cambiar las cosas desde adentro. Yo siempre digo esto. Yo era una de las que se quejaba. Que decían, ah, son todos iguales. Yo fui una descreída en su momento. Y no me involucraba en la política de mi municipio. Pero sí estaba en una institución y llevaba adelante la institución. En la facultad hacía política, porque quería una facultad, un centro de estudiantes que nos escuchara a todos y a todas. Bueno, cuando apareció Fabián en la municipalidad, o sea, en el ámbito de la ciudad, en la militancia, me enamoró su forma de hacer política. Y como a mí, un montón de compañeros y compañeras que lo empezamos a seguir. Bueno, hoy creo que nuestro desafío es ese. Por eso hay que apuntar mucho, mucho a los jóvenes, muchísimo. Yo les digo a los chiquititos, dale chiquitito, vení, sumate, dale chiquitita, ¿cómo están? Y siempre tratando de escucharlos y ver sus necesidades, porque son totales, y sus miradas, que son re importantes las miradas de los pibes y las pibas. Son totalmente distintas a las nuestras, generacionalmente. Entonces, me parece que nosotros tenemos ese gran desafío. Escuchar a la gente y volver a enamorarnos. Bien, en cuanto al Consejo Deliberante, un tema rutilante es que se aprobó la rendición de cuentas. El oficialismo logró aprobarla. ¿Cuál es tu observación después de lo que dejó la sesión? ¿Hubo también acusaciones? No, pero bueno, puntos que... Críticas. Exactamente, desde la oposición. ¿Cómo viste vos el debate y la rendición de cuentas? ¿Cuál es, en este caso, lo que dice el oficialismo? Bueno, en principio, dicho por nosotros, no, dicho por los mismos agentes o concejales de la oposición, que fue la primera rendición de cuentas más... La palabra no es transparente, por ahí más la radiografía del municipio. Como la más completa, eso fue lo que dijeron, esa fue la palabra que utilizaron, la más completa que existió. Y yo te puedo decir que es la radiografía real del municipio. Y esto tiene que ver con un trabajo que inició Fabián desde el 2019 hasta parte de ordenamiento de la administración. Llegar a un 11% de deuda cuando recibimos un presupuesto y medio de deuda, me parece que es un gran logro de la gestión y de nuestro intendente que la encabeza y que administra la municipalidad como si fuese su casa. Y esto es real. Alguna que otra vez, te cuento una anécdota, alguna que otra vez que alguien se va, a mí me pasó, rara vez me pasa, pero corriendo por ahí me fui y al rato recibo un llamado, Aldana, ¿qué pasó Fabián? Sí que dejaste la luz prendida de la oficina, fui a apagarla. La luz, cuida el recurso como si fuese su propia casa. Y nos invita a nosotros a hacer lo mismo, o sea, nos invita a cada uno de nosotros, nos baja la línea de que no hay forma de evadir esa situación. Vos tenés que estar atento a todo, hasta el detalle de apagar la luz, que hoy no es un detalle, porque te aumenta un montón lo que tenés que pagar, hasta la administración de cada uno de los recursos de las secretarías del municipio en líneas generales. A mí me tocó acompañarlo en la primera etapa de gestión, que creo que fue una de las más difíciles, porque era el ordenamiento de la municipalidad. Y te puedo asegurar que es histórico, no dicho por mí, o sea, dicho inclusive por municipios vecinos. Mirá, el sábado en Varela, antes del encuentro, nos encontramos los presidentes y presidentas de la tercera sección electoral de los distintos consejos deliberantes. Y se habló del tema de rendiciones de cuentas. Y pusieron la nuestra como un ejemplo diciendo, en cinco años, la gente encenada, o sea, nos decía que tuvieron un proceso de reestructuración, de desendeudamiento de la ciudad. Que Mario dice, siempre el crecimiento me llevó 20 años, pero las primeras dos gestiones fue acomodar deuda. Bueno, nos felicitaban diciendo, esto es histórico, o sea, que en cinco años hayan acomodado las cuentas a tal punto de tener un 11%. Después está lo que hace el oficialismo, su juego, que por más que esté perfecta y que les encante, no te la van a acompañar. Porque de hecho, también, perdón, el oficialismo, la oposición, no la van a acompañar, eso ya nos lo dijeron, estábamos sabiendo. A veces ni siquiera la leen, cuando tienen el tiempo de leerla no la leen bien, hacen interpretaciones que son, viste, barbaridades. Y libremente lanzan acusaciones, como hablaron, por ejemplo, de la empresa que tenía Fabián, que todos sabemos cuál es la historia y de qué se desarrolló Fabián a lo largo de su vida. No hay nada oculto. Sabemos que trabajó en la ciudad de Berizo y que tenía deuda desde esa época, que no le pagó el gobierno de ese momento, que no le pagó Nedela, y lo que hizo fue compensar deuda con impuesto, sin sumar intereses ni siquiera. Y otra cuestión, también tenía el derecho de iniciar acciones a la municipalidad como particular en su momento. No lo hizo. Entonces, yo no sé si no la leen bien o hay suspicacias, porque la compensación es un instituto legal totalmente lícito y totalmente ético. Entonces, a mí lo que a veces me llama la atención es quiénes son los que discursan estas cuestiones o quiénes acusan. Por eso, entre otras cosas, bajé a la banca, porque hay algo que tengo en mi cabeza que no me lo borra nadie, que fue el ingreso de nosotros como gestión, con una enorme responsabilidad, como fue en su momento la cantidad de deuda que dejaron deudas a proveedores, que hoy este intendente se hizo cargo. O sea, que a lo largo de este tiempo se hizo cargo de la deuda que dejaron ellos de proveedores y así todo libremente hablan. Pero no solo de la deuda de proveedores. Nosotros ingresamos con los trabajadores municipales que no sabían cuándo cobraban, con deuda de horas extras y con algo que es aberrante, que hicieron tomar créditos a los trabajadores municipales a través de un convenio con el Banco Ciudad que no pagaron. Le retuvieron al trabajador, no le pagaron al Banco Ciudad y el Banco Ciudad ejecutó a los trabajadores y los tenía en el veraz. Lo primero que hizo Fabián fue saldar la deuda con el Banco Ciudad para darle aire a los trabajadores. Entonces, eso dio lugar a una demanda en la cual nosotros nos tuvimos que constituir como particular damnificado porque no nos quedaba otra. Eran arcas municipales que lo primero que tuvimos que hacer es salir a destinar ese dinero para pagar esa deuda porque quedaban la mitad de los trabajadores. La municipalidad de Berizo hasta acá ahorcados con demandas, su situación financiera estaba destrozada. Eso lo hizo un gobierno municipal que fue el gobierno que condujo Jorge Nedela que hoy tiene concejales que fueron funcionarios en su momento. Entonces, si hablamos de orden, me parece que a Fabián no pueden ni empezar a decirle nada porque eso sea con el ejemplo. Una de las, también otra de las acusaciones que realizaron, otra de las observaciones que realizaron fue el dinero al Partido Justicialista, el aporte de los afiliados al Partido Justicialista. Bueno, yo te cuento que me causa gracia porque el que dice eso, nosotros aportamos al Partido Justicialista por código de descuento también lo que corresponde, como se hace con los distintos sindicatos o con quien estés afiliado a través de la municipalidad, como corresponde ahora. Dos días antes de irse, la misma persona que está diciendo, que lanza eso como una acusación, que es algo que sucede en la vía normal de la administración, que corresponde que suceda, ahora dos días antes de irse, con un cambio de gestión, le pagaron la deuda completa a la UCR. Mientras a los trabajadores los dejaron en el veraz, eso es lo que no condice, eso es lo que no tiene relación. Fabián le paga a los trabajadores, saben cuál es el día que cobran, que es el último día hábil del mes y el trabajador municipal hoy tiene su día ordenada. Entonces venía a criticarme si hago lo que corresponde también porque es pagarle el aporte del afiliado al PJ, venía a criticármelo si yo no cumplo con las obligaciones como empleador de pagarle a los trabajadores. Ahora, estos muchachos que fueron quienes dejaron en el veraz, es muy gracioso, gracioso y preocupante. Hoy es gracioso porque lo pudimos resolver, pero en el momento no fue nada gracioso ver a los trabajadores y trabajadoras municipal extremadamente mal, muchos que nunca habían tomado un crédito que era la primera vez y que hoy se encontraban en el veraz y se encontraban en una situación bastante grave y tiene que venir un tipo a decir, un tipo que es nuestro intendente, quédense tranquilos que yo esto lo voy a resolver. Dejaron, giraban al descubierto en los bancos, ¿sabes el desastre que nos dejaron? Un desastre terrible, que se ordenó en cinco años. Y hoy podemos decir que estamos en un proceso de que el municipio empiece a equilibrarse, a saber cuáles son nuestras obligaciones y nuestros plazos de cumplimiento para poder tener una vida ordenada, que de eso se trata. Aldana, ¿cómo es el trato con los concejales teniendo en cuenta que en las últimas semanas también hubo críticas al funcionamiento institucional del Consejo? No, el trato, mira, el trato en la diaria es bien, es bueno, es bien. No tenemos mayores inconvenientes, de hecho, cambiamos muchísimas cosas en la dinámica que creemos que construyen y vamos llevando, creo que bien, sí hay una cuestión que hay mucho de usos y costumbres del Consejo Deliberante que viene de hace tiempo y que todo proceso de transformación requiere también un momento de transición en el cual las cosas se van acomodando y nos vamos conociendo para saber cuál es la dinámica de cada uno. acusaciones son constantes, todo, uno a veces, bueno, con esto de las comisiones, por ejemplo, nosotros propusimos hacer más amplio el tema de las comisiones, de poder charlar con la oposición, algunas comisiones, bueno, siempre hay un poco más, un poco más, pero en líneas generales vamos llevándolo bien. Obviamente, nosotros somos oficialismo y nos respalda el porcentaje de votantes extremadamente superior a lo anterior y bueno, tenemos que hacer valer eso. El pueblo de Berizzo acompañó fuertemente a un intendente, a un gobernador, a un candidato a presidente y a todos nosotros con esa mirada. Los vamos a trasladar en la casa del pueblo, justamente, no, tampoco nos quieran llevar a la votada. Bueno, pero ahí está, ¿ustedes respetan o no respetan si hay críticas a la institucionalidad del deliberativo? ¿Qué críticas? ¿En qué sentido a la institucionalidad? Vos me decís a la forma de llevar adelante el desarrollo del Consejo. Sí, o de las comisiones o el desarrollo del Consejo. Sí, las respetamos, las escuchamos, intentamos incluso consensuar porque de eso se trata. Pero bueno, después hay también impronta que tiene que ver con la gestión que también en el Estado de Derecho y en la democracia son las reglas del juego. Mayorías y mayorías. Claro. No con esto, a mí no me gusta esto de ponerte la mayoría sobre la mesa. Sí, me gusta que consensuemos a nosotros en líneas generales. Pero bueno, cuando tiramos, tiramos, llega un punto que, bueno, para respetar también la mayoría. Estamos hablando con Aldana Jovanovich, presidenta del Consejo de Liberante de Beruzo, pausa y enseguida volvemos. Desde la Subsecretaría de Planificación y Gestión queremos contarte que si tenés pensado construir, ampliar o refaccionar tu propiedad, podés acercarte a nuestras oficinas de Obras Particulares y Electromecánica. Si sos vecina, vecino o profesional, vas a poder obtener toda la información que necesites. Podés enviarnos un mail a nuestro correo oficial obrasparticulares arrobaberizo.gov.ar o llamar al 464-5067-14. Ante cualquier consulta te esperamos acá en Avenida Montevideo y 8, primer piso de 8 a 14 horas. ¡Suscríbete al canal! 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 más derechos tiene la responsabilidad fundamental de respetar nuestra identidad y esto que el presidente hizo que viene siendo sistemático con todos los aliados de argentina aliados comerciales aliados culturales a nosotros nos trae un perjuicio directo ya que se retire la embajada de españa en argentina haber hizo le trae un perjuicio directo porque tenemos ciudadanos bericenses españoles y tenemos proyectos que venimos llevando adelante a lo largo de la historia con distintas ciudades de españa o sea no tener una puerta abierta en nuestro país ya es un perjuicio para nuestra ciudad entonces no sólo que fabián le mandó la carta a pedro donde se compromete a ser el kilómetro cero de del repudio nacional de esta situación y tiene con que tiene una de las comunidades españolas más grandes del país está acá entonces tiene con que sino también que invitó al consejo deliberante a expedirse en igual modo y lo hicimos de esa manera se está presentando en esta sesión un proyecto de resolución que va a ser comunicado a la embajada de españa al consulado a la cancillería argentina a la presidencia de la nación explicando el perjuicio que trae para ver hizo esta situación pero que todos los bloques lo acompañen porque tiene que ver con nuestra identidad es una mirada de digamos de la oposición del del hacia el gobierno de mi ley también de decir esto no es correcto mira en términos políticos y está en todo su derecho me parece fabián se tiene que parar desde el lugar que le corresponde porque te digo algo que esto no tiene precedente en nuestra historia argentina no es no fue nunca un pueblo que atacó otras naciones argentina abrió las puertas al mundo para que vengan a nuestro país y tuvimos respeto por aún no pensando igual siempre fuimos un país respetuoso en nuestra ciudad sucedió lo mismo las las instituciones que son fundantes de nuestra ciudad siempre estuvieron colaborando sea quien sea el color político de turno entonces me parece que fabián políticamente se para en el lugar que siempre estuvo parado que es en el lugar de la gente en la defensa de su pueblo y obviamente eso tiene una mirada que es que es propia nuestra que es el peronismo y está bien que fabián se pare ahí y está bien que le diga al presidente hasta acá las municipalidades tenemos autonomía y fabián fue electo por mandato popular y tiene el respaldo también de los votantes que dijeron nosotros queremos más derechos queremos una sociedad justa libre soberana no queremos ser colonia de nadie no queremos regalar nuestros recursos naturales luchamos por nuestra identidad y por y por nuestra idiosincrasia como vericenses como argentinos también entonces para dónde se tiene que parar bien te lo encadeno a la observación de cómo está viendo el gobierno de javier milay y vos y rescate una frase que bien dijiste esta confrontación permanente que tiene y yo la verdad que lo veo como como algo que que no tiene un destino algo que no llega a buen puerto cuando vos atacas los sectores más vulnerables cuando atacas la clase media cuando sacas de ahí para para favorecer al sec al sector chiquitito de la sociedad que es el sector que que detenta la riqueza está sacando el impuesto a la riqueza y que está queriendo aumentar el impuesto a la ganancia que lo paga el trabajador con su salario y que vas a empobrecer esa clase media en breve pasa pasa el empobrecimiento y ni hablar de los sectores vulnerables donde no estás liberando la mercadería para los comedores donde ya ni siquiera te interesa a tu país porque no invertís en la obra pública y yo creo que es que es fuente de trabajo yo creo que una mirada así nos llegamos en puerto se acomodar los números para decir tengo dos puntos menos de déficit o el el dólar está mínimamente estable porque bueno ahora pego una una subidita pero pero no 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 suben los salarios o sea no y no generas conciencia nacional porque bueno podés tener todo el tiempo la mirada en en una sociedad modelo para para vos que no tiene nada que ver con el pueblo argentino tiene que ver ni siquiera ni siquiera en nuestra estructura mira a eeuu como las como el país modelo hace a seguir no tiene nada que ver ni siquiera tenemos el mismo sistema de derechos por ejemplo ellos se rigen con el campo no nosotros no entonces estructuralmente nada que ver yo creo que más que mirar para afuera y traer recetas que vienen de afuera inaplicables en nuestro país o que empobrecen a nuestro país por recetas viejas que no funcionan y más con más rapidez con muchísimo menos tiempo yo creo que hay que mirar para adentro y buscar las fortalezas nuestras que son un montón y apostar en nuestro país pero bueno no le puedo pedir eso al presidente porque piensa totalmente distinto a lo que pensamos quienes nos consideramos que amamos nuestra tierra argentina pero si no no se lo podemos pedir pero si le podemos poner un freno el estado de derecho es parte de la argentina es parte de nuestra constitución bueno ahora tuvo que ir para atrás con el bendito pacto de mayo que no existe o sea nosotros tenemos pactos preexistentes a la constitución son los únicos que yo por lo menos reconozco el pacto federal es el primero que el presidente debería respetar que es un pacto constitucional o sea que nos lleva a nuestra constitución y obviamente nuestra ley fundamental entonces para hacer despotismo tiene que irse no sé que se vaya a otro lugar que busque una tierra que le pertenezca y que se haga el emperador en argentina no hay que ponerle un freno yo creo que hay un freno desde la política dos desafíos un freno desde la política con las herramientas que tenemos que son las herramientas que nos da el estado de derecho el congreso el debate la justicia si si es independiente realmente es independiente realmente pero bueno tenemos herramientas que nos brinda el estado de derecho para para atacar esa situación por un lado y por el otro lado tenemos que hacer un fuerte trabajo con la gente porque también hay una autocrítica en este punto tiene que haber una autocrítica por supuesto por supuesto por supuesto hay formas de construcción políticas que hoy ya no van más entonces hay que buscar nuevas formas hay que yo creo que en esto hay que llamar a toda a todo el arco político a repensarse porque cuando están en juego derechos fundamentales para la vida de los ciudadanos me parece que que ahí no es que llegó mi ley para en este caso irrumpió en la escena política y puso un debate a todas las fuerzas tradicionales también si son todos chorros son todos corruptos son todos casta y resulta que quien tiene a la casta más casta es es él a su alrededor y viene supuestamente a hacer cosas distintas con las mismas recetas con las mismas caras entonces la realidad para mí es una persona que no está bien psicológicamente psíquicamente no se tienen alguna cuestión bueno puedes odiar de esa manera a tu pueblo sin formas que piense distintos nosotros hoy abrazamos a aquellos que nos dicen ponte a mi ley bueno dale venía acá importa vamos vamos a pensarnos juntos a ver que que hicimos nosotros en ese momento que que te hizo llevar a agotar a mi ley este tipo odia odia a su pueblo y la reestructuración de parte del peronismo o una parte del peronismo viene desde la figura de axel kicillof ustedes están y el intendente también está acompañando esta esta decisión varios intendentes apoyar al gobernador de la provincia y bueno como queriendo fortalecer la figura de cara a un futuro no mira fabián fue la primera persona el primer intendente que dijo la reestructuración del peronismo viene de la mano de axel kicillof axel creo que es la figura que quien la política te te invita a a volver a creer a tener esperanzas axel tiene no solo un discurso sino acción concreta él te dice más derechos y en su día a día es la construcción de más derechos es un tipo que está totalmente limpio por donde lo mires y que no para de caminar y que tiene una vida humilde como la tuvo siempre no cambió en su esencia y te hace la vida fácil como esto que dice fabián viste que nos dice a nosotros que hacerle la vida fácil a la gente bueno siempre que tuvimos que golpear una puerta en la provincia nos hacía la vida fácil a nosotros que nos tocaba gestionar para para la ciudad y entendiendo los territorios entendiendo y respetando la idiosincrasia de cada lugar sin dudas creo que es el la reconstrucción del peronismo el peronismo tiene esto que no tienen otras fuerzas políticas que es hermosamente en diverso y bueno y bienvenido sea porque seguramente si pero hay que superar una barrera que en estos momentos le ha perdido el representar lo que supo representar sí sí hay que repensarse como peronistas de esta época hay que reinventarse creo que ese es nuestro desafío también como peronistas y a eso eso vamos el juez va a haber un encuentro en el pj que va a venir el cuervo larroque que va a ser una charla compañera justamente para para los compañeros peronistas y no porque a veces nosotros decimos vos sos peronista y no te diste cuenta este manejas en tu vida como con nuestros preceptos pero no te identificas como peronista bueno venite vos también que no que querés hacer algo por por la ciudad por el país sumate es importante lo que opines para para nosotros acá martín fernández habló de internas no internas que hay dentro de del municipio o de la gestión vos cómo ves esa cuestión y si existe un cagliardismo post cagliardi si es que no hay una una reelección o si la ley este en definitiva se deroga que hay algunos intendentes que la están buscando y pensando es más el mismo fabián acá también este es uno de los que impulsa esa ley mira yo creo que fabián y el cagliardismo tuvo la responsabilidad enorme en el momento en que el peronismo de nuestra ciudad estaba destrozado de unificarlo eso es una fortaleza que tiene nuestro conductor así que siempre y está bien que haya cuestiones dentro del movimiento porque es nuestro movimiento justamente eso pero la figura del conductor de fabián en esto de abrazar y unir es fundamental es lo que a nosotros nos nos inculcó y hoy es el único camino o sea no no veo otro camino y realmente lo digo con total humildad no no veo otro camino que no sea fabián por eso me parece que vamos tenemos que trabajar y una responsabilidad enorme como el peronismo local de trabajar para la continuidad de nuestro intendente porque requiere otro mandato más para poder empezar a ver el crecimiento de la ciudad había un trabajo mucho para ordenar estabilizar y bueno queremos ver también el crecimiento de la mano de fabián entonces yo creo que eso no es algo preocupante y si alguien me dijo del sector de ustedes de la maría roldán trabajamos tanto para no dejárselo a otro después nosotros a ver mira para un peronista no hay nada mejor que otro peronista nosotros trabajamos muchísimo para que continúe obviamente el proyecto político que tenemos nos tuvimos la responsabilidad de llevarlo adelante de escribirlo de pensarlo de todo con mucho de lo que venía también porque tampoco llegamos somos los nuevos le somos como me dijeron que era fabián en varela un pacto intendente es un vanguardistas y es un vanguardista pero bueno también no tiramos a los viejos por la ventana la parte que vino del peronismo anterior con sus aciertos y con sus errores nos enseñó y está todo en el mismo baúl digamos que llevamos adelante hoy una una mirada distinta hoy la forma de hacer política creo que las recetas viejas ya se cayeron lo demostró fabián en su caminar diario y ojo que lo realmente y que ojo que lo está demostrando ahora por ahí no se conoce pero fall es un actor que tiene muchísima responsabilidad en la unificación del peronismo en otros niveles y también lo vamos a ver en un tiempo y no tengo dudas porque lo hizo en berizo que me hizo visto en kilómetro cero del peronismo no tengo dudas que va a trabajar fuertemente y va a lograr sus objetivos a nivel provincial y nacional también por último te vimos muy activa en las elecciones del colegio abogados y trabajamos muchísimo tuvimos bueno conformamos un espacio que veníamos ya participamos a partir del 2021 ahí se conformó yo formé parte de ese espacio que era abogacía activa que es como yo hago el paralelismo o así activas como la roldan en berizo viste y después se conformó un espacio más grande que es abogacía unida que es como verís unido en el momento del 17 que armamos el gran frente está compuesto por distintas agrupaciones peronistas y que a último momento digamos este año hicimos distintas alianzas con otros espacios espacios del pro espacio peronistas no peronistas espacios de abogados independientes espacios de abogados y abogadas radicales y conformamos un gran frente que esa abogacía unida más abogar que participó de estas elecciones al consejo de partido y a la presidencia y bueno ganamos la presidencia después de 50 años de hegemonía de un partido político dentro del colegio que era el movimiento innovador y ahora transformar el colegio abogados que no es algo menor para la construcción de la política en líneas generales porque porque vimos una que hay una forma nueva también de hacer política y de pensar y de pensarnos en querer cambiar determinadas realidades que tienen que incluir a varios y también esto de la pata en la justicia que siempre nos quejamos no bueno en los espacios hay que ocuparlos digo yo y hay que hay que trabajarlos así que estoy más que feliz porque me hizo sacamos una diferencia abismal se esperaba la urna de berizzo pero tienen el segundo padrón de abogados y abogadas más grande o sea viene la plata y después nosotros pues componen 13 localidades el interior yo estuve responsable del armado del del interior de contactarme y poder armar todo el interior del departamento judicial de la plata que son 13 13 localidades o sea 13 ciudades y la plata aparte bueno berizzo es el padrón más grande nosotros es una diferencia enorme y en un poquito tiempo también de armado claro sí ahí está ahí tienes una nueva también forma de hacer política en tres años pudimos construir una alternativa que que rompió con la hegemonía de 50 años de gestión así estoy más que feliz eso me apasiona también tengo que agradecerle a fabián que me abrió muchísimas puertas cuando vengo con esto de fabián estoy responsable del interior con todo lo que yo me tomo las responsabilidades y me dice bueno te doy una mano y me dio una mano como como un militante más la verdad me abrió montones de puertas llamó a cada una de las localidades dijo a estar al dana la presidenta del consejo que antes era mi secretaria de gobierno y te daba todo el currículum y que es abogada y está trabajando así hasta bueno y me recibieron en todos lados pude armar en todos lados muy bien y la verdad que bueno que hoy están los resultados un equipo hermoso que ahí veo las fotos con la presidenta un equipo maravilloso gracias aldana gracias a vos a cub y bueno gracias a todo el canal por siempre atenderme y invitarme siempre tan maravilloso el trato gracias